Brigada Solidaria Ganadera recuperó finca invadida en Codasi. Luego de la denuncia realizada por el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos PEDEGAN, José Félix Laforí, el fin de semana fue desalojada la finca El Toro que había sido invadida en el municipio de Agustín Coasi Cesar. La acción fue tomada por la Brigada Solidaria Ganadera del Cesar, la cual logró de manera pacífica despejar la propiedad que había sido ocupada de manera ilegal el pasado viernes y que es de propiedad de uno de los agremeados de la zona rural de la jurisdicción. Nuestras Brigadas Solidarias Ganadera son de cara al país, son una expresión de solidaridad en apoyo a las autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades. Bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica, hoy logramos que los invasores desalojaran la finca de la familia Pimienta en Codasi Cesar, informó José Félix Laforí, presidente ejecutivo de FEDEGAN. El propietario de los predios ubicado en la vereda Iberia es el mayor en retiro, Javier Pimienta. Denunció los hechos ante las autoridades para pedir a los ocupantes ilegales que abandonaran el sitio, hasta donde acudieron además varias instituciones administrativas con la finalidad de desalojar pacíficamente el lugar, lo cual se logró después de varias horas de diálogo. Pimienta aplaudió el hecho que las autoridades lograran el desalojo pacífico de su finca, que estuvo invadida por más de 24 horas continuas y agradeció el apoyo a la presencia de FEDEGAN y su secretario general Rafael Das Almendrales, así como de los ganaderos que convocan una brigada ganadera solidaria en su unidad productiva, hasta que se solucionó este hecho ilícito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!